Vamos a los temas locales, la información local. Bueno, pues la preocupación que han manifestado muchos actores y analistas de que la nueva ley de movilidad, tal y como está redactada en la propuesta del gobernador Miguel Márquez Márquez al Congreso, pudiera propiciar la consolidación de algunos monopolios del transporte, tanto en el nivel foráneo como en el urbano, en el interurbano, como ahora se le llama, no la contesta nadie esta preocupación. Nadie se hace cargo de cómo podría la ley evitar la, no la creación, porque ya existen empresas muy fuertes en el mercado, sino la consolidación de monopolios. El gobernador Miguel Márquez Márquez aseguró que no está en sus manos prevenir el monopolio que propiciaría la supuesta ley de movilidad que su administración está gestionando ante el Congreso local. Dijo que la iniciativa está ahora bajo la decisión de los diputados. Sin embargo, de acuerdo con las características de la nueva ley, el Grupo Flecha Amarilla se convertiría en el máximo beneficiario de las modificaciones legales en el Estado de Guanajuato, sobre todo por su presencia en prácticamente todo el Estado. Márquez señaló que es necesaria esta iniciativa porque tiene cerca de 25 años que el marco normativo para el transporte público no se tocaba en la entidad, y la entidad ha cambiado sustancialmente. Parte de lo que nos dijo hoy por la mañana el gobernador Miguel Márquez en torno a la propuesta de ley de movilidad para el Estado de Guanajuato. ¿Era necesaria para lo que usted prometió el año pasado? Pues es una iniciativa de ley en la cual tenía ya cerca de 25 años que esa ley no se tocaba, y hoy la realidad nos alcanza. Hoy los sistemas de movilidad son cada día más y sobre todo variados, entonces tiene que adecuarse, toda ley tiene que adecuarse a su realidad. Y ahora sí que la decisión está en el Congreso del Estado, el Congreso del Estado es el que va a definir. ¿Pero eso no da un monopolio, señor? Eso ya no está en mis manos, está en los diputados, la decisión y las leyes de carácter general, aplica para todos, es una de sus variables. Gobernador, el día de hoy.